Pucacaca celebra sus fiestas patronales 2014 La segunda cabezonía de la familia Reynjipo Pinchi Te invita a celebrar a lo grande del 1 al 10 de octubre Las fiestas patronales San Pedro El local Atlántic Recreo Amenizado por el conjunto típico Los triunfadores Vamos a disfrutar de nuestras bebidas típicas Como el mazato, la chicha y el ubachado Totalmente gratis Bailando y gozando todas las noches Con nuestra música típica Y durante el día Deporte de Confraternidad En su día central En su día central Lunes, lunes 6 de octubre Llega, llega por primera vez Desde Chachapoyas La orquesta más querida del Perú Con Tempestad Tempestad Con todo su cargamento de éxitos Es algo impresionante Sonido envolvente Llega, empieza Tempestad En Pucacaca Celebrando sus fiestas patronales San Pedro 2014 Habrá la rica cerveza Y parejitas al escoger Te invita La familia Reynjipo Pinchi ¡Los esperamos!